Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Aquí el problema es este Este es el problema Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Venga, chupacá gordito Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Puta madre, ya lo vi en el rasguardo Me pregunto si lo dejo vivo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale tengo que dar la otra vuelta porque necesito balas y lo tengo ahora sí vamos a dar una carga extra nada más y nos ponemos a pelear ah ah madre Dios Dios ¡Suscríbete! 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 ¡No hay más refuerzo! ¡Suscríbete! Si, no hay más refuerzos, cabrón Puto win-win, pendejo Me estuviste cagando en la hueva Vale Dale, no vamos a dejar pisar fuerte el pedal porque ya estamos a puntito Hijo de puta, hijo de puta Ya estamos, vamos a seguir Muertísimo, papá ¡Ah, wey! ¡Oh, puto! ¿Qué coge el remolino? ¡Sáquese! Ven para acá, gordito Borsalino salió escapando Ok Ya se Damos transgorsalino No te me vas a escapar Vamos Vamos ¡Ah, madre! Ok Ok No te me vas a escapar No te me vas a escapar No te me vas a escapar Vale No te me vas a escapar No te me vas a escapar rápidamente subimos, el siguiente vale, vamos oh no, dice toma el ascensor equivocado me estás tomando el pelo ah madre, tengo que subir otra vez todo vamos vale, vamos vale vale, ya tengo la mente de borsalino ok, se va a terminar matando él solo si adiós lo siento pingüinito pero ese es tu final no creo que sea el final, el final, ¿no? estaría muy fácil eso es todo más allá de los anillos de verano ok al tercer tordí en peligro y los marcianos llegaron ya a agente bruno eliminado putzki eliminado escaneando hardwood, extremadamente peligroso no esperábamos este final aunque advertimos que esto podría suceder creemos que hay que hacer algo establece un curso para la tierra LOL ok ok dirigido por Sian Yul Tan lukas poppe, keiko poppe can you touch your own audio new world revolution yo creo que este es el final del juego, chicos está bastante bien o sea está trolazo pero está bastante bien steampc conversación conversión obstruction games ejecutivo programación wilco programación eric bastian rever, dow, kennedy kathy morgan los venentes los productores público organización pública al cabrón gracias por jugar bueno pues eso ha sido choc digo la pues bueno chicos eso ha sido todo de rocket beers espero les haya gustado estuvo pequeño corto quizás estuve lidiando un poquito y creo que el comparativo local o el comparativo en red está un poco bastante mejor espero les haya gustado y pues se animen por 10 dólares está bastante bien el juego no es una gran cosa hay una segunda parte si les gusta pues comenten suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós no se olviden compartirlo con sus compañeros comentar que tanto les ha gustado la serie si les gustaría que les agregara el segundo el segundo episodio y pues hasta aquí chicos gracias por visitarnos nos vemos en la próxima saludos a su princesa yo soy Vir me despido hasta la próxima gracias por vernos déjame un like comenta suscríbete y comparte ya ya los pájaros van a dominar si tú compartes lleva este vídeo a otro lado ya